Vamos a comenzar cortando el calabacín. Y por aquí voy a estar usando 100 gramos de queso mozzarella. En el recipiente donde lo vamos a hacer colocamos un chorrito de aceite de oliva en el fondo. Ponemos un poquito de pan rallado en el fondo. Colocamos el calabacín. Le agregamos por encima pan rallado. El queso que habíamos cortado. Y le voy a poner un poco de queso asiago por encima, rallado. Pero le pueden poner mozzarella o cualquier queso que a ustedes les guste. Y lo vamos a llevar al horno a 180 grados celsius o 355 grados fahrenheit aproximadamente por 30 minutos. Pasados los 30 minutos ponemos en posición de grill y le damos 3 minutos más. Bueno, ya tenemos lista la receta. Como ven es bien fácil de hacer y queda súper deliciosa. Mirar. Espero les haya gustado. Y no olviden suscribirse al canal, comentar, compartir y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que suba una receta nueva. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.